Lo que en el día de ayer parecía solo un rumor más de mercado, eso sí, tremendamente llamativo por la espectacularidad de las cifras, va tomando cuerpo con el paso de las horas. Según ha podido saber el diario Marca, el Alali ya se ha aproximado al Real Madrid para sondear sobre una posible salida del futbolista brasileño con destino a Oriente Medio. La respuesta del club blanco ha sido clara y directa, su cláusula de restricción es de mil millones de euros. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. Fuentes cercanas a la operación no ven probable que el club saudí llegue a esa cifra, que sería con mucha diferencia la mayor desembolsada en una operación en la historia del deporte mundial. En todo caso, el Alali ya habría ofrecido al Madrid una cantidad por Bini superior a la de su teórica tasación de mercado, que está en torno a los 200 millones de euros, y se espera que en los próximos días presente una propuesta, ya formal, a la entidad que preside Florentino Pérez. Lo que sí se conoce es el salario que Bini percibiría en Arabia Saudí por un contrato de 5 años, alrededor de mil millones de euros. Una cifra que, desde luego, merece ser tenida en cuenta y en consideración por parte del internacional brasileño, ya que le situaría, con apenas 24 años, como el futbolista mejor pagado de todos los tiempos. En el Madrid, el salario anual de Bini es de unos 20 millones de euros brutos por temporada. En cualquier caso, el asunto está tan solo en las primeras fases de una trama que se prevé intensa en las próximas fechas. Vinicius y su entorno tan solo manejan oficialmente la presentación de un «proyecto brutal», según fuentes cercanas al futbolista. Una propuesta descomunal desde el punto de vista económico, que «hay que pensar bien», según los mismos interlocutores. En los próximos días, por tanto, debe llegar el nuevo contacto entre Alali y el Real Madrid, con lo que se espera que sea una propuesta mejorada por parte del club árabe. El club del Bernabéu volverá a remitirse a la cláusula, lo que en teoría debería zanjar la cuestión. Sin embargo, el fuerte interés de los saudíes por el extremo puede tener un efecto directo en el plan del Madrid, que podría haberse tentado a revisar al alza el contrato de Vinicius para evitar que tentaciones como esta puedan volver a hacer dudar al jugador en el futuro. Hola madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.